Hola chicas, mi nombre es Diana y yo soy Cindy y somos de Distrito Belleza. El día de hoy les vamos a enseñar los favoritos del mes de junio. Son varias cosas las que tenemos y algunas de ellas ya hicimos reseña en el blog. Por si quieren revisarlas, vamos a dejar los links aquí abajo, así como también el maquillaje que tenemos puesto ahorita. Voy a comenzar con este primer de Urban Decay. La verdad lo he empezado a utilizar este mes apenas y sí me ha gustado bastante hasta ahorita. Lo utilizo cuando voy a estar fuera mucho tiempo en las noches. Y este minimiza los poros. Dice que dura 12 meses. Nomás lo aplico en esta área de mi cara donde es más grasosa porque en cuanto me lo pongo yo siento que me quita una gran cantidad de grasa y después ya aplico mi maquillaje normal. Y sí me ha servido mucho, es muy bueno. Como dice Cindy, es súper bueno para que el maquillaje dure y también no sé por qué cuando te lo pones como que se ve la cara suavecita. Se ve más limpia la cara. Y siguiendo en los primers, este es un agua de MAC que a lo mejor muchas de ustedes ya lo conocen, se llama Fix Plus. Y este es de pepino, es de una línea que sacaron para el verano con distintos olores. Hicimos toda una reseña de esta agua en distritobelleza.com donde les explicamos lo que pueden hacer con ella. No nada más es fijador de maquillaje. Muchas personas dicen que nada más lo utilizan como fijador de maquillaje. Pero también pueden intensificar sus sombras, hacer que su maquillaje se vea un poquito más líquido, diluirlo. Pueden hacer muchísimas cosas y además esta versión de pepino huele súper rica. Diana no la ha olido. ¿La quieres probar? Sí, sí, sí. Ok, cierra los ojos. Ahí va. Huelelo. ¿Te da el olor? Sí, siento que es un olor muy ligero. A pepino. No huele como los pepinos enfadosos. Ajá, no está enfadoso el olor. Está súper ligero. A mí me gusta bastante. De hecho, esto te va a refrescar poquito porque aquí está súper caliente por las luces y todo. Por las luces que nos da todo directo. Pero te va a refrescar poquito y además hace que tu maquillaje dure un poquito más. Tenemos aquí algo interesante que es esto de Younique. Esto sirve como para intensificar tus pestañas. Hace que se vean más largas, que tengas más pelitos y de una manera súper natural. No parecen así como pestañas falsas para nada. Son dos porque necesitas aplicar primero el gel y luego las fibras, que estas fibras son como mini pelitos que también se pueden estar cayendo. Entonces hay que saber cómo aplicarlo. En un futuro planeamos pues hacer reseñas acerca de esto porque en verdad sí es muy bueno. Nos ha servido mucho y yo creo que voy a conseguir otro en cuanto se me acabe porque sí me gustó bastante. De hecho es lo que traes puesto, ¿no? Lo traigo puesto ahorita, no es como que me haya puesto muchísimo, pero sí, o sea, sí hace un cambio diferente en tus ojos. Porque puedes hacer capas. Sí, puedes hacer diferentes, bueno, puedes hacer muchísimas capas con esto. Ahí ya tú decides qué tanto quieres aplicar o qué tanta intensidad quieres que tus ojos den, pero sí, o sea, hasta Cindy lo utiliza. Sí, a mí también, ahorita no lo traigo puesto, pero sí lo he utilizado y la verdad hace un gran cambio. Pero depende del rímel que te pongas, eso ya no importa porque esto te alarga todas las pestañas. Esto cambia tus pestañas totalmente y de una manera muy natural. Y siguiendo con el tema de los ojos, yo tengo una paleta muy, muy famosa aquí que por fin la tenemos gracias a nuestra amiga Mari. Esta es de Too Faced, es la paleta de chocolate que huele a chocolate literalmente. Sí, huele a chocolate. Súper rica de abrir que también Allen es ruboradero, siempre la está mencionando y ya la queríamos y ya tuvimos la oportunidad de estar jugando con ella. La verdad está súper padre, pigmenta muy bonito. A mí me encanta y más los colores que tiene, está súper bonita esta paleta. Con ese de que me decolore el cabello y después puse color y se caía y se veía amarillo en ciertas partes súper feo, pues decidí comprar un shampoo morado que es lo que neutraliza esos tonos amarillos. Y empecé utilizando primero otro shampoo que era este de Clayrol, pero este de Joico siento que me ha servido muchísimo más, hasta me lo dejo más tiempo que es. Como una hora. Me lo he dejado como dos, hasta dos horas, dos horas y media, porque se supone que te lo tienes que dejar de tres a cinco minutos. Pero yo en serio sí lo tenía muy amarillo, porque el de Clayrol como que no era tan potente como este. Además de que este tiene un muy buen olor y no te deja el cabello todo seco a comparación del de Clayrol. Hasta tengo el acondicionador, porque el acondicionador me deja el cabello súper suavecito y pues también es morado. O sea, es lo mismo de que te neutraliza el color amarillo. O sea, sí me ha gustado muchísimo. Es un poco caro, pero aparte de su buen olor, no me deja el cabello súper feo, todo seco, todo enredado. O sea, difícil de peinar cuando salgo de bañarme. En serio, sí está súper recomendado si tienen así como que su cabello con tonos amarillos. Depende cómo se ajusta a su cabello, pero a mí sí me gustó muchísimo más este. Es muy bueno, en serio, tiene un olor súper bonito. Esto es un corrector y base de la marca Jordana. Aquí dice Complete Cover Jordana 2 en 1. Corrector y base. La verdad no me gustó para nada como base, porque además de ser un poquito pastosa, también tiende a sacar todo el aceite de mi cara. No es para pieles grasas tanto si lo van a utilizar como base, pero funciona muy bien como corrector, aparte que trae bastante. Es como si fuera la medida de una base, es una onza o treinta gramos. Porque hemos visto correctores que usualmente no tienen tanto, que están chiquitos. Súper chiquitos. Y se te acaba muy rápido. Este tiene una buena cantidad. Muchísimo. Aparte que su precio es como de sesenta pesos, creo, máximo. Por ahí. Pero me gustó bastante. Este es en el color 03 Golden Beige. Y lo utilizo debajo de mis ojos a veces cuando necesito un poquito más de cobertura y en donde tenga algún pequeño granito. A mí me gustó bastante y se lo súper recomiendo si quieren utilizar un corrector de larga duración y que tenga mucha cobertura. Este producto lo dejé de utilizar como por unos tres meses debido a que mi piel estaba sensible por cambios de clima. Y la volví a utilizar este mes. Es la Clarisonic MIA 2. Cindy también la tiene. Hasta ella dice que como la volví a utilizar otra vez, mi piel se ve menos grasosa cuando me despierto sin tener que haber lavado mi cara antes. En serio, la limpia súper bien. Y no vamos a hablar tanto de ella en este video porque vamos a hacer un video donde pueden enterarse más acerca de este Clarisonic porque es súper buena. Para que estén pendientes, por si les interesa, es un poquito cara, tal vez ya lo saben, pero vale la pena. Vale la pena, en serio. Y siguiendo con mis favoritos, yo tengo un lipstick que lo enseñamos recientemente en nuestro último video. Este es de la colección Maybelline en sus tonos mate. Es el color 660 Touch of Spice. Es mi favorito de todos. Así lo he estado utilizando muy, muy seguido. Y siempre me preguntan qué lipstick traes puesto porque creo que en verdad es un color muy único que no hay en otras colecciones. Y que no sé, y que puede ser muy fácil de combinar con tu ropa, con el clima, se ve muy bien. Súper guay. Está muy bonito ese lipstick. Ya teníamos algo de tiempo sin estar con brochas limpias y queríamos algo como un guante del de Sigma, pero está un poco elevado el precio. Entonces lo que hicimos fue un plato. Entonces este plato sirve para limpiar las brochas. Básicamente lo que es, son varias figuritas de silicón líquido, el que está caliente con la pistolita. Y en verdad ayuda súper bien para limpiar. O sea, el silicón sí se queda puesta ahí. Sí, todo, todo el tiempo. Lo hemos estado utilizando mucho. Nada más ponen un poquito de agua, un poquito de jabón para trastes. Y hacen estos movimientos más o menos con sus brochas y se cae todo el maquillaje súper rápido de ellas. Y después las dejan secar como de costumbre. Además de que está súper suavecito el silicón, no lastima tus brochas ni nada. Se quita súper bien el maquillaje. Y por si quieren saber más de cómo hacerlo, les vamos a dejar un link aquí abajo con el tutorial que hicimos en el blog. ¿Ya conocen los favoritos de este mes de junio? Si tienen alguna recomendación o quieren que estemos probando algún producto para el siguiente mes, no olviden dejarlo en los comentarios. También decirnos cuáles fueron sus favoritos de este mes. Y si les gustó este video, no olviden darnos like, suscribirse a nuestro canal si aún no están suscritos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Te voy a calor! 1665 es un rosa que le está tirando como con tonos azulados. Puede llegar a parecer morado, pero yo lo veo un poco más rosa con tonos azules. Y es como que el único lipstick de estos tonos que yo tengo, pero sí me gustó mucho. Está muy clarito, muy suavecito, muy...